La jarcia fija, o benque, o benquillos, stay y backstay, se encargan de que el palo permanezca en su sitio. Así pues, deberemos asegurarnos de que se encuentran en buen estado. Un obenque no se parte en un tramo intermedio. Sus zonas más delicadas son los comienzos y finales, donde están las uniones. Es aquí donde puede comenzar a formarse la corrosión. Transportemos a Didier a la base de este obenque. Uf, la buena noticia es que este cable es muy sólido. La mala noticia es que no va a durar siempre. Vigilemos la corrosión y por supuesto, si descubrimos un hilo roto, tendremos que empezar a pensar en sustituir el cable. Los tensores no los cubramos con cinta, pues acumularán más suciedad. Una cosa importante, no apliquemos productos de limpieza de inoxidables en la jarcia fija del barco. Esta la limpiaremos sólo con agua dulce. Es conveniente subir al palo, al menos una vez al año, para inspeccionar la jarcia y, de paso en la perilla, limpiar y engrasar el mecanismo de la veleta y la cazoleta del medidor de intensidad de viento con un spray hidrófugo. Si no podemos subir nosotros, encarguemos esta labor a un profesional. No supondrá mucho coste. La inspección deberíamos realizarla una vez al año. Hablemos ahora de los cabos. Los cabos también necesitan limpieza para conservarlos en buen estado. Vamos a limpiar esta escota. Las escotas se pueden quitar fácilmente. Una vez al año será bueno limpiarlas para que recuperen su elasticidad y desprendan el salitre o el polvo acumulado. Llenamos un cubo sólo con agua dulce, sin ningún detergente. Las sumergimos y las movemos para que absorban el agua. A continuación, las comenzamos a pasar entre los dedos para ayudarles a desprender la suciedad, al tiempo que verificamos que no tengan el alma cortada o su recubrimiento deteriorado. Si están excesivamente sucias, podemos renovar el agua. Después, las dejaremos secar sin enrollar. Cuando estén secas, apreciaremos que han recuperado su elasticidad. Limpiar las drizas será un poco más complicado, pero tampoco supondrá un problema. Las limpiaremos sin quitarlas del palo en dos veces, utilizando un cabo que ataremos primero a un extremo y después al otro. De este modo, conseguiremos acceder a toda ella. Tiramos de un extremo hasta recuperar la mitad de la driza y, posteriormente, haremos lo mismo por su otro extremo. Sumergimos en agua el primer tramo de la driza, haciendo la misma operación que con las escotas. A continuación, repetimos la operación con la otra parte de la driza. Una vez limpias, las dejaremos secar sin enrollar. Las amarras y otros cabos los limpiaremos con el mismo procedimiento.